¡Suscríbete al canal! Pues eso es todo por hoy, les mando un fuerte abrazo y sigan viendo el video para ver este tutorial. Bye! Ok, lo primero que vamos a hacer, como siempre en mis videos, es ponernos nuestro primer en el ojo. Yo voy a ocupar el Paint Pot Painterly de MAC, es este, y lo voy a aplicar en todo mi ojo con una brocha como esta, es la Sigma, la P88. Si no tienen ninguna brocha extra, pueden utilizar también su dedo, no hay ningún problema. Lo van a aplicar súper bien en todo, todo, todo su ojo. Esto les va a ayudar a que sus sombras les duren toda la noche o todo el día, para lo que quiero utilizar. A mí me encanta. Nuestro siguiente paso va a ser ponernos un color de base en todo nuestro ojo. A mí me encanta ponerme un color de base. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a difuminar todas nuestras sombras, las que pongamos después. Y siempre trato de poner un color neutral. Por esta ocasión voy a ocupar la sombra Creme Brulee de Makeup Geek. Es un tono como este, es un tono, es un meloncito pero muy muy suave entre, entre melón, es de color como durazno. Más que nada melón, es como un color durazno. Se lo van a aplicar con una brocha, yo voy a ocupar la E35, una brocha como esta. Y lo van a aplicar en todo su párpado, en todo su párpado fijo. Esto nos va a servir también como nuestro color transitorio. Y también van a poner un poco en nuestro párpado móvil. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a aplicar una sombra. Esta se las voy a mostrar, la que yo voy a ocupar es de la marca MAC, se llama Embark. Es un tono café, pero tiene como un tono de base vino, porque no es café café, es vino, café. Es muy oscuro, muy padre. Tiene ligeros brillos, muy 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 ligeros, muy poquito, casi es mate la sombra. Y aún a mí me encanta, y lo voy a aplicar con una brocha como esta. Esta es la Sigma, la E45. Si usted no tiene obviamente esta marca, simplemente que sea puntiaguda, si se dan cuenta, termina con una punta. Y esto lo vamos a aplicar en todo nuestro arco, en toda nuestra cuenca. ¿Sí? Aquí tienen, para ustedes definir cuál es su cuenca o su arco, como le quieran llamar. Aquí se van a tocar, aquí se van a tocar, y donde sientan el huesito, ahí es donde se van a aplicar la sombra. Les va a quedar algo así. Nuestro siguiente paso va a ser aplicarnos en nuestro párpado móvil, nuestro súper confiable Crayon Jumbo Pencil. No, es cierto, no es cierto. Jumbo Eye Pencil. El color es Milk, es de la marca NYX, es el blanco. A mí me encanta usar este color, lo ocupo de base para que mis sombras, para que la sombra que me aplique yo encima de este, resalte su color. Entonces lo voy a aplicar en mi párpado móvil, donde no aplique el otro tono. Y en mi lagrimal, lo voy a extender a mi lagrimal. Y un poco en mi párpado fijo, en el lagrimal, pero sobre el párpado inferior, perdón. Párpado inferior. Con su dedo van a darle ligeros toquecitos para quitar el exceso del producto. La siguiente sombra que voy a aplicar, me encanta, me encanta, me encanta. Es de la marca Inglot. Es así. Tiene, tiene, bueno, como si alcanzan a ver aquí. Tiene destellos turquesa, tiene destellos en color café. Está hermoso, tiene varios tonos de azul y un tono café como, como parecido a la sombra que nos hicimos acá, que es café, pero vino. No sé si me entienden, está hermosa, hermosa esta sombra. Vamos, lo que vamos a hacer es tomar una brocha como esta. Es plana, vamos a tomar nuestro producto solamente de un lado. Y lo que vamos a hacer es darle un golpecito para que se caiga todo el exceso y no se nos caiga a nosotros en esta parte, ¿ok? Entonces, espero me puedan ver y no... Ok, y lo van a aplicar con ligeros golpecitos. Van a ir presionando cada vez más. Presionen, presionen. Lo que voy a hacer es, como siempre les digo, mi super y poderoso fix de Mac. No se crea sin él, lo deben de tener. Es un super básico, super básico en su maquillaje. Ok, lo que voy a hacer, viene en spray, así que voy a utilizar la misma brocha. Lo que voy a hacer es... Tres. Para humedecer la brocha. No lo hagan tan cerca de su cara. Yo lo hice para que lo puedan ver, pero no lo hagan. Entonces ya está húmeda su brocha. Van a meter su brocha en su pigmento o en su sombra. Igual, van a darle un toquecito. Y con el mismo procedimiento la van a aplicar. Pero vean la diferencia. No sé si alcanzan a ver... El cambio que hacen. Me encanta, me encanta. Por eso me encanta el fix de Mac. Lo siguiente que vamos a hacer, va... Vamos a pintar nuestro párpado inferior. Vamos a ocupar nuestro color ember, que es el color más oscuro que hemos utilizado hasta el día de hoy. Ustedes utilicen el color que hayan utilizado, el más oscuro, y lo van a aplicar en el párpado inferior. Voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar en el centro de nuestro párpado inferior. Del centro al lagrimal. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a aplicar una sombra aquí para darnos luz. Lo vamos a aplicar en nuestro lagrimal y en nuestro arco de la ceja. Yo voy a utilizar la sombra de Mac. Se llama... Shroom. 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 Creo que sí, así se llama. Shroom. Voy a empezar aplicándolo en mi arco de la ceja. Lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a poner en nuestro delineador. Yo voy a ocupar, como siempre, 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 mi delineador en gel de Maybelline. Se llama Black is Black. Y lo voy a aplicar con un pincel súper delgadito. Vamos a ver el delineador en gel. Ya casi no tiene. Ojalá me alcancen a ver. La verdad es que voy a tratar de empezar, pero... Ok, ya me hice mi delineador. Lo siguiente que voy a hacer es enchinarme las pestañas, ponerme Rimmel arriba y abajo y me voy a aplicar pestañas. Las de hoy son las Caribbean de Face Secrets. Voy a hacer eso y ahorita regreso con ustedes. Ok, pues ya me puse las pestañas, Rimmel y todo. Ya casi terminamos. Ahora lo que me falta solamente es ponerle el labial. Un labial rosa y un gloss color fuchsia y con eso tienen. Me voy a poner y ahorita regreso para enseñarles el resultado final. Ese es el look final. Díganme qué les parece. ¿Ya vieron el color de labios? Me gusta mucho. No me importa, ¿no? Ok, pues me despido. Eso es todo por el día de hoy. No olviden, por favor, de suscribirse a todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y obviamente YouTube. Todo como Dalo Makeup. Espero les haya gustado el video de hoy y nos vemos muy pronto. Bye.